¿Qué tal, titoqueras y titoqueros? El candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Los seis presos fallecidos el viernes pasado 6 de octubre en la penitenciaría del litoral, la mayor cárcel del Ecuador, corresponden a los seis colombianos que se encontraban imputados por haber participado presuntamente en el asesinato del candidato a la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, órgano estadal encargado de custodiar y administrar las cárceles de Ecuador, confirmó la identidad de los cadáveres después que la fiscalía y la policía ingresaran a la prisión para hacer el levantamiento de los cuerpos y la respectiva identificación. Bueno, señoras y señores, aparecieron muertos los supuestos asesinos de Villavicencio. Una noticia bastante sonada, la cual puede ser conmovió al pueblo ecuatoriano porque este era el candidato que se perfilaba como el virtual ganador sin ir a segunda vuelta al Ecuador. Bueno, pues ahí se dijeron muchas cosas, se dieron muchas hipótesis, se decía o se dijo que ahí tenía la mano negra la izquierda ecuatoriana, que ahí tenía la mano negra Correa y bueno, pues las incógnitas y las acusaciones no se hicieron esperar. Yo particularmente pienso que a él lo mandó a asesinar por el agente de Correa. Ahora bien, ¿cómo encuentran muertos a estos delincuentes o a estos, como dice la varela, privados de libertad? Porque ahora dice la palabra romántica, no, a estos presos, ¿cómo los matan? ¿Cómo llega el asesino dentro de esa cárcel? ¿O cómo ellos logran suicidarse? Hipótesis que yo misma me pregunto. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en un siguiente TikTok.